Habitantes de la Comunidad del Paraíso del Brazo Serrano de Atoyá con recursos propios habilitaron los accesos para poder circular y reactivar el transporte en la zona. Los habitantes de las comunidades de San Vicente de Benítez, San Vicente de Jesús, San Francisco del Tibor, La Remonta, Río Santiago, San Andrés y Rincón de las Parotas realizaron brigadas de limpieza para poder restablecer la vialidad en los puntos críticos donde hay socavones y deslaves. La fuerte lluvia impidió que los habitantes de estas comunidades pudieran bajar o subir en la zona serrana. El servicio de transporte se suspendió por dos días debido al difícil acceso y lo accidentado de las vialidades. Los pobladores esperan que las autoridades locales envíen maquinaria pesada para rellenar los puntos donde se corren más riesgo de sufrir accidentes. Desde Atoyá de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.